Gabriel Itani, italiano y desocupado en este momento porque vine a vivir aquí en Bogotá porque me gusta mucho la Colombia y Bogotá en particular porque la gente es muy chévere y agradable, muy alegre cuentas, 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 no me acuerdo más Buena pregunta ¿Tienes los gatos encerrados? No sé, ¿anepa de choclo? Muy chévere, hay mucha gente que se mueve con la bicicleta aquí en Colombia en particular en Bogotá y es muy tranquilo y hay muchas ciclovías es un poco, bueno, hay muchas montañas entonces un poco... bueno, hay tancor y montañas, me canso más fácilmente allá que aquí la biciclovía es muy chévere el sábado y el domingo, la 7ª y otras rutas se ladran a Tacona y hay muchas bicicletas en todos los lugares y bueno, la naturaleza aquí es muy linda y hay muchos lugares donde irse en bicicleta estaba pensando de irme en el desierto de Totaco en bicicleta por la semana sana y acuérdate siempre para lluvia porque la lluvia es muy fuerte aquí hay muchísimas razones la naturaleza es espectacular el país es muy chévere y la gente es... muy agregable y... no sé... es... te sientes a casa aquí porque es el mejor lugar donde estudiar aquí y... 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 y 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